La Biblioteca de Alejandría, en la que ya está Hipatia, no es la biblioteca primera, la más grande. Había habido ya varios incendios, uno de ellos fue en época de Julio César, que al querer conquistar Alejandría, quemó parte de los elementos que había en el puerto. Y allí había algunos de los archivos, había algunos de los almacenes donde estaban los ejemplares. La Biblioteca Antigua se supone que desaparece en el siglo II, siglo III, en el siglo II, más o menos antes de Cristo, la Biblioteca Antigua. Queda el Serapeyon, que está fuera de la zona antigua de Alejandría. Es un edificio donde está también consagrado a los dioses paganos, a todo el conjunto de los dioses paganos. Y será en ese lugar, en el museo y en el Serapeyon, donde estudie Hipatia de Alejandría. Es hija de Teón de Alejandría, que a su vez también había sido director de la biblioteca del Serapeyon. Realmente es una gran mujer que investiga sobre todos estos temas, investigará sobre el estudio de las distintas formas de circunferencia. Las personas importantes que están presentes y que estudian en la Biblioteca de Alejandría, pues están todos estos que aparecen aquí en la primera página. Era Tóstenes, que es el primero que hace, mediante un estudio de la trigonometría, hace una visión de lo que es la circunferencia de la Tierra. Hiparco, Hiparco de Rodas, que traza un mapa en relación a las distintas estrellas y en relación al brillo y al color del brillo de las estrellas. Mira y ve cuál puede ser su tamaño, su magnitud. Euclides, entre ellos, que gracias a él tenemos el sistema geométrico hasta prácticamente el siglo XX. E incluso a Químedes, que es aquel que dice que darme un punto de apoyo y mover el mundo. O sea, es el que hace y lleva las leyes de las palancas y de los planos inclinados, de todos los elementos de ingeniería que van a estar presentes hasta la modernidad. Y al mismo tiempo que es una continuadora, digamos, de todo este legado de todos estos grandes autores, pues también hay que ponerla en relación con su tiempo. En relación con su tiempo es que ya es el final prácticamente del Imperio Romano. Se está produciendo una lucha de hegemonía, una lucha entre dos facciones, una facción cercana al paganismo y otra facción cercana al cristianismo incipiente, que ya con Justiniano se había hecho religión oficial. En esta época el emperador es Teodosio I, está entre Teodosio I y Teodosio II, tenía un gran ascendente del cristianismo. Entonces se intentaba eliminar los elementos que había paganos. El serapeo y la biblioteca se encontraban en ese lugar donde estaban todos los elementos paganos, pues también se quita o se arrumba, se elimina esa ciencia. Y ahora, pues para hablar de Hipatia, pues vamos a ver la película. ¿Su pesadez, señora? No. ¿Sinesia? ¿Su... su gravedad? No, ambos habláis de lo mismo, pero no habláis de la causa primera. Estamos hablando del Congo belga, para ser, exacto. La lengua de las mariposas. La lengua de las mariposas, realmente la reacción que tiene el esclavo es la misma que el niño de la lengua de las mariposas, exactamente el mismo. Era una persona con inquietudes, pero era esclavo, y entonces era como que siempre le estaban dejando a un lado, ¿verdad? Claro, claro, exactamente. Y eso pues él también hacía reaccionar, pero eso a lo mejor también se inclinó más hacia el otro lado, que es lo que le pasa ahora a muchos jóvenes en el isclavo también, ¿verdad? Claro. Que no tienen otra y de repente caen ahí. Y son muy fáciles de manipularse. Sí, porque no ven otra salida. Exactamente. Bueno, entonces yo soy dentro de ese equipo, me llaman para, sobre todo, recreaciones de tipo histórico. A mí me ha gustado mucho la historia, tengo esa suerte. Entonces, cuando... Me ha tocado tres veces reconstruir a Alejandría, una vez para Ágora, otra vez para una exposición en el canal de segunda, y otra vez para cómodos de casa. Cada vez tenía un jefe distinto y cada vez la ciudad es completamente distinta. Alejandría es una ciudad que está en el Delta del Nilo, y entonces como el Delta del Nilo ha tenido muchas catástrofes, ha empezado muchas guerras, y luego encima está en el Delta. Con lo cual toda la arena se la lleva al mar, entonces no queda nada. Es una ciudad que da una pena enorme, porque no queda nada de lo que era Alejandría antiguamente. Entonces, la ciudad realmente hay que movimentársela, pero hay datos. Tenemos datos de los viajeros que estuvieron en Alejandría, que algunos se conservan algunas frónicas escritas de como era. A ver, Alejandro, cuando quiso rodar la... ¿Se habéis visto la película? Pues claro. Para él, la historia más importante es la historia, digamos, un poco de hablar de la ciencia, de la religión, de la filosofía. La norma que nos dio es que Alejandría quería que fuera un fondo, que se viera casi como se ve en los telediarios. Quería una ciudad que pareciera muy natural. No la quería bonita. No quería una ciudad bonita. Y quería destacar mucho la ciudad que estaba en decadencia. Ellos eligieron para rodar Malta. Es una isla muy rara. Es una ciudad de piratas. Es la que ha sido sembrada con sal durante mucho. La castigaban. Venían los piratas bereberes, los piratas, y la llenaban de sal. Por lo cual, casi no hay árboles. Y es todo como de piedra. Entonces, pones una cámara y a lo lejos ves como piedra y te da como antiguo. Y luego tiene una cosa muy rara. Es decir, la gente de Malta tiene una mezcla de ingleses, de árabes y de italianos que era antiguo también. Entonces, toda la ciudad entera trabaja de extra y hablan inglés. Entonces, las producciones americanas... Y luego tiene otra cosa. Cada vez que va alguien a rodar, construye. Y algo, efectivamente lo tiran todo. Pero algo lo dejan. Entonces, todos los que van, ya reutilizan un poquito. Entonces, digamos, para rodar la película de Alejandría, se tuvo mucho en cuenta esto. ¿Qué es lo que ya había construido? ¿Dónde podían poner la cámara? ¿Y qué es lo que se ve? Entonces, Malta, como os digo, no tiene árboles. Que esta, para mí, la diferencia fundamental. Alejandría era un vejé maravilloso. Yo os voy a contar las cosas que yo creo que son... Claro. Esto es una cosa de polémica, ¿no? Sí. O sea, yo no estoy de acuerdo en la ciudad. De hecho, yo no. Decidiera, es mucho más verde, más húmeda y más sensual, digamos. Pero se lo dijisteis. Sí, claro. Pero bueno, ahí, a ver... Aquí manda el dinero. Y luego también, una norma que siempre se hace en cine, tú construyes decorados hasta donde llegan los actores. Desde los actores, para no tener que meter bromas. Entonces, a partir de la cabeza de los actores, los techos son nuestros. Siempre digitales. Nos dejaron un fuerte, Ricasoli, un fuerte del siglo XVII. Sí, tiene dos bastiones. Sí, sí. Claro, este fuerte del siglo XVII para rodar. Quisiera marco de lo que quisiéramos. ¿En qué una barbaridad? Ahí se tenía que rodar todo. Dentro de la película salen cosas en la calle, que se supone que es como el Ágora, que es como la plaza pública rodada de templos y tal. Y teníamos que rodar el Serapeo, que es el templo que en teoría está en otra zona, a las afueras de la ciudad. Pero lo teníamos que rodar todo aquí. ¿Cómo se hace eso? Los cachos que habían dejado de atrás, que reutilizamos. Y luego, esto, lo que está en rojo, se construyó. Y entonces, y esto también. Entonces, lo que se decidió es que se dejaba aquí como una especie de calle, y está hecho con esta forma tan rara, porque construyendo muy poquito, ¿ves? Construyendo este poquito, este, este, este... Tú creabas ahí un espacio, que miraras donde miraras, veías... No veías nada moverno, ¿vale? Entonces, se tuvo que encajar ahí en ese espacio como quedaba. Por eso, se tiene esa forma un poco frita. ¿Ves? Esto es un poco visto en perspectiva. Y esto es el set, para que lo veáis en... ¿Veis? Este es el fuerte, como las paredes del propio fuerte. Estos trozos son los trozos que había del rodaje anterior. Y aquí se construyó este mudo, que por este lado era una calle de Alejandría, y por aquí dentro era el Serapeo, ¿vale? Estos escenarios nunca se veían juntos a la vez. O rodabas aquí, o rodabas acá. Y luego se construyó todo este anfiteatro, ¿vale? Luego fuimos a rodar a otro sitio completamente distinto, en otra parte completamente distinta de la ciudad. Y ahí se construyó este pequeño decorado, que era como la entrada de esto otro, ¿vale? Se roda por separado. Y luego nosotros, en digitales, lo pegamos. Esto de aquí está rodado en un sitio. Este trozo de aquí está rodado en otro sitio. Y todo lo demás lo añadimos nosotros en digital. La ciudad, para que os hagáis una idea, tenía una cosa llamada la vía canópica. Esa vía grande que veis ahí, esa vía, la vía canópica, que atravesaba con la ciudad, medía dos kilómetros y medio de largo, pero tenía 30 metros de ancho. Y una ciudad muy cuadrada. O sea, la construyó Alejandro porque vio... Ellos eran navegantes. Y entonces, en Inglaterra, pues, para los navegantes, es un sitio muy malo para hacer un puerto. Pero vio una isla, y dijeron, este es un buen sitio para que podamos guardar nuestros barcos. Y ahí hicieron un faro. Y a partir de ahí hicieron un puente, que se llama de Tastallo, que es una obra también alucinante. Un kilómetro y pico de una estructura enorme. Con esto lo que hicieron es cortar el mar en dos y hacer aquí un puerto gigante. Este era el puerto real y este de aquí era el puerto comercial. Pero en la época de Hipatia ya se había empezado a abandonar. La biblioteca famosa de Alejandría, para empezar, es que se sabe que eso debía ser una cosa bastante desperdigada. O sea, Hipatia... Había una serie de instalaciones, había gimnasios, había... Pero debía haber varios edificios para empezar. Y luego, profesoras como Hipatia eran también casi más bien como académicos por libres. O sea, también daban clases un poco ellos por su cuenta y no se sabe muy bien dónde las daban. Seguramente utilizarían las distintas instancias del museo. También era una época donde la academia famosa de Platón la gente paseaba y daba las clases en Tertulias al aire libre o en cualquier sitio. Hay un libro que escribió su padre. Su padre hizo en los comentarios al margesto de Ptolomeo. Y en el libro tercero sí que dice que eso es de su hija. Realmente es un libro firmado por su padre pero él dice que es lo más... Y ahí lo que... Ella lo pone muy en duda. Ella lo que hace es dudar de Ptolomeo y dice que no puede funcionar. Pero claro, ellos... Imaginaros la movida... O sea, eran unos maestros Ptolomeo porque partiendo de una cosa totalmente errónea como que la Tierra está haciendo el universo y lo demás da vueltas habían hecho una paja mental, con perdón, para ver por qué... Todos los planetas les hacían epiciclos, hacían así... Era todo una cosa que no tenía ningún sentido pero llegaron a hacer una cosa que funcionaba con complicadísimos cálculos y entonces ella decía esto no puede funcionar. Una cosa que me pareció muy bonita porque ese libro... La única copia que se conservaba de esos comentarios de Teón a lo de Ptolomeo estaba en la biblioteca Medici, en Florencia. Y ese es el libro que estudió Copérnico. Y entonces, pues, el Hipatia... La película cuenta muy bien lo que es una lucha contra lo que es, digamos, el dogmatismo religioso pero él lo focaliza mucho contra la razón. Pero de alguna manera plantea como que Hipatia era una persona como atea prácticamente o no religiosa de alguna manera. Yo en eso no estoy en absoluto de acuerdo. Hipatia y sus alumnos eran neoplatónicos. Y seguramente eran muy espirituales. No sé cómo llamarlo. Eran muy religiosos. Muy, muy religiosos. Y practicaban... Es que eran religiosos espirituales. Eran religiosos espirituales. Claro. Eran cristianos. Pero no eran cristianos. Exacto. Sí eran cristianos. Sí. Hay una teoría que dice... Yo creo que no, que eran espirituales. Ya, pero es que es una época... Para mí eso es justamente lo que creo que nos... En esa época, para mí, la batalla gorda que se perdió no fue la batalla de los no religiosos contra el cristianismo o los judíos, lo que sea. Para mí la batalla grande que se fundió sobre el gnosticismo, que era una especie de mezcla que estaba en Alejandría, en otras academias, que mezclaba... Y hacía una mezcla que a mí me parece muy bonita de todas las religiones. Porque para ellos... Ellos hablaban de Cristo como uno más. Y hablaban de Ernest y de Cristo y hablaban de amor y a ellos no les parecía... En la película hablan mucho de respeto hacia el otro. Hacia el otro. Hacia el otro. En ese sentido, sí. Lo que sí que es verdad es que hay una cosa que a mí me parece que fue un error para el cristianismo que fue el concilio de Nicea, donde para mí fue el símbolo en el que... el momento en el que la Iglesia se hace en dogmática y se hace un instrumento de poder. Y entonces, ahí sí que es verdad que el Cirilo y el tío que el otro... Y se ve claramente. Eso sí que lo cuentan. Otra cosa que no estoy nada de acuerdo. ¿Cómo pintan el Sinesio de Cirene? No, me gusta nada. Porque el Sinesio de Cirene era un... era un aristócrata romano. Bueno, de una clase media-alta, sí, tampoco... pero el tío era un cazador estupendo. no te lo imaginas. Era... Lo que más gustaban los caballos y los perros. Estuvo casado, tenía cuatro hijos. Era un tío, pues, no sé, muy humorista. Tiene un... Su obra más conocida se llama El Elogio de la Calvicie. Humorista que tenía esa obra y no lo encuentro en misurancia, pero en esa época hay que ser. Pero bueno, era un tío con sentido del humor y... cuando acepta ser obispo no estaba ni bautizado, para que os hagáis una idea, ¿no? Sí, a mí... a mí me da mucha pena porque yo, de alguna manera, me siento un poco neoplatónica. Para mí, el neoplatonismo, ellos consideraban que Dios era una cosa única, ininteligible y super abstracta a la que no tenías acceso. Y luego, a partir de ahí, está la inteligencia que lo marca todo y luego el alma del mundo. Nosotros vivimos en un mundo, como bien dice Platón, en el que es absurdo que nos podamos intentar imaginar lo que es el mundo divino, porque no podemos. Es como intentar explicarle a una hormiga que es una televisión. Exactamente lo mismo. También yo creo que es una lucha de poder, porque entonces, a ver, era una cosa contra los romanos. Estas ciudades que eran protectorados romanos que eran parte del imperio, pero claro, todavía tenían sus restos de estructuras de su nobleza, del Boulos, que eso es la... Entonces, yo creo que también enaltecieron tanto a las masas por una cuestión pura y dura de hacerse con el poder. Pero esto que pasaba aquí en Alejandría también pasaba en todo el imperio. O sea, la iglesia estaba empezando a convertirse en una estructura de poder que estaba muy golosa y entonces, claro, el emperador es el que había dicho, había dado ya orden de que se derribaran todos los templos, que se derribaran todas las estatuas. Esto, por ejemplo, es la... Esto lo hice para el otro vídeo, para... Serapis es un dios inventado, que me parece muy gracioso. Ese es lo inventó Ptolomeo, el general de Alejandro Magno, que para intentar tener... Cuando llegó allí, ahí tenían los egipcios, era una época ya muy tardía de la religión egipcia, pero se inventó una cosa que le pudieran adorar más o menos los griegos y los romanos, usaban efectos especiales que unos imanes hacían que el carro volara y luego tenían otros efectos también como de luces y entraba la luz y entonces parecía que lloraba y luego se metían los sacerdotes como por unos túneles, se metían por dentro, bueno, hacían otro tipo de trampas. Pero bueno, había una gente que sí que se pensaba que las estatuas eran de verdad. Se hizo... Era una peli española. Realmente, eso fue un órbago. O sea... ¿Y hubo contribución por parte del Estado de hacer una subvención a la película o fue de forma privada? No, no, no. Fue Telecinco. Pensar que el 90% del negocio de Hollywood es judío. Entonces, nadie se quiere enfrentar a los judíos en Estados Unidos. Pero bueno, pero muchos actores, unos por judíos, otros por musulmanes, otros por cristianos, no querían trabajar en esta película. O sea, va en serio, no quisieron. Los americanos querían comprar la peli. Es que los americanos son los dueños del negocio. Entonces, ponen sus condiciones y pusieron unas condiciones leoninas. O sea, el Cinco pagaba la película entera. Y dice, yo te la distribuyo, pero me quedo con todo. Básicamente, 10 años de América. Y me dijo, pues no. Y boicoteado con el estreno internacional de Gajora. Fue una pena. Porque la ha visto muy poca gente para el tipo de película que es. Sí. Sí, se podría imaginar. Todo lo que imaginamos es chungo. Yo lo veo mucho. Esta vez estaba con mi sobrino. Claro, tiene una cultura que ya su mundo normal son los zombies, los muertos, las muertos, las muertos. Es lo de mío. No sé. No sé. Se parece mucho a lo que era el teatro del siglo, y al teatro, sobre todo, de inglés, del barroco, de la época de ese espíritu un poco posterior, y a lo que era el mundo del espiritismo desde los finales del 19, principios del 20, en el que también todo estaba lleno de espíritus, todo estaba lleno de fuerzas y contrafuerzas, de fuerzas, de búsqueda... Pero incluso ahí era un poquito más positivo, porque eran unos que se habían muerto, pero yo pues sí. Pero ahora es que nos encanta lo catastrófico. Es que no nos imaginamos como si estuviera acabando el mundo. O sea, yo creo que antes también uno de los problemas es que estaba todo muy localizado. Entonces, si te ibas, sabes, y cogías la sinergia de hundirte, te hundías hasta la destrucción. Y ahora, aunque no queramos, todo está mucho más conectado. Antes estaba todo muy... cerrado. Sí. Y ahora, yo creo que no somos conscientes hasta qué punto está abierto. O sea, hasta qué punto algo que pasa aquí influye... Es una concepción global. Es un poco lo que sale a lo que... Yo creo que se acabe a Ritu, por ejemplo, en Babel, en la película de Babel, que es precisamente la interconexión de las circunstancias entre distintos... entre distintos lugares del mundo. Hay algo tan nuevo, no sabemos. Muchísimamente los maestros no sabemos para qué vamos a preparar a nuestros alumnos. No tenemos que trasladarles nada. Tenemos que... Hay de los seres creativos, críticos y colaboradores. Poco más, porque no sabemos para qué... Sus trabajos no se han inventado. No tenemos ni idea. Pero los chicos, vamos, yo tengo hijos y cuanto más jóvenes, menos miedo tienen. Es un mundo y les parece lo normal. Pero nosotros, el mundo digital, todas estas cosas, se nos dan de las manos, con lo cual... San Gustavo, yo creo que estamos nosotros. Yo creo que ya no. El juego es en Minecraft, ¿se llama? Mi hijo Rafael, que tiene 10 años, estaba encantadísimo, pero de una manera muy positiva. Sí, sí. Entonces, pero es muy gracioso, porque es un poco... que es muy raro, porque dices, ¿qué tienes que hacer ahí? Nadie lo sabe, pero ellos... pero ellos se sienten allí, se sienten muy cómodos. Es una generación rara. Son fronteras que realmente no podemos saber, y también es esa incertidumbre de qué es lo que puede ser lo que nos da ese miedo, ¿no? Nos aferramos a ese miedo, porque... Mejor es... Es tener ese miedo que no... coger y... ni salir ahí y decir, bueno, pues allá voy, no sé a dónde voy, pero... pero vamos hacia otra... hacia otra dimensión, quizás. Yo creo que ese es el susto que tenemos todos. O sea, desde el 19, es que antes, yo qué sé, la gente conquistaba, ¿no? Y era todo como, para adelante, para adelante, para adelante. Y parecía que no tenía el límite, y el progreso, y esto ha sido más grande, y esto ha sido más grande, y esto... Yo creo que hay un cambio que tiene que ser un cambio de tratamiento enorme, ahora decir, es que así... o sea, no podemos seguir así, tenemos que buscar una forma de ir todos para abajo y que todos vivamos un poquito mejor. Yo creo que el autor Benjamin que decía, a lo mejor el progreso no es... no es mayor velocidad, sino poner el freno de mano al tren de la historia. Quizás a lo mejor sea eso, sino poner el freno de mano sí ponerlo en un retardo para que tiende hacia un... hacia un tipo de... de orden, o hacia un tipo de... La crisis ya nos ha hecho... ya ha parado, y ya nos ha hecho reflexionar sobre eso. Sí. Es que el mismo concepto progreso es algo ambiguo, porque lo vemos... y el progreso literalmente es ir hacia adelante. Y después de nada, cuando hablábamos del progreso hablábamos de mejora. Antes era un crecimiento como... que decías tú... más grande, más alto, más... más hacia afuera. Y ahora es un... es más hacia adentro. Y si vuelvas más hacia adentro, al final llegas a un punto medio entre... es un crecimiento. O sea, que yo tenga un libro y lo pueda compartir con alguien que está en Chile, que no tiene acceso a un... a una librería, ni una escuela, ni un no sé qué, porque tiene... un wifi en algún sitio, es un crecimiento. A mí lo que sí, a nivel filosófico, no sé... Yo no lo sé, yo como soy de libros, y de los libros físicos, ya me ha costado, ya tengo... ya de vez en cuando leo, en digital, pero... del papel, tengo un mogollón de libros, y digo, no sé cómo va a ir una generación que leen 29 caracteres, y que... yo me preocupa un poco, tú eres profesora, entonces, no están las mentes cada vez menos preparadas para... para aguantar algo mucho tiempo. A ver, unas sí, otras no. ¿Así? Es una... Claro, has encontrado el equilibrio, porque hay que hacer las dos cosas. Claro. De hecho, yo hago una clase de lengua y literatura, y uno de los ejercicios es compactar bien algo que quieras transmitir en esos caracteres. entonces, sí, yo leo con ellos, y tengo el iPad con ellos, pero, si leo en la vuelta, en un 80 a 10, pues vamos rellenando un mapa, o... y entonces, están haciendo las dos cosas, entonces, les interesa el hecho de ver una cosa, les interesa seguir leyendo el libro, y... y luego tienen que escribir un diario de viaje, lo tienen que escribir en clase, ahí, delante del libro. y luego... y luego... y luego... y luego... y luego... y luego... y luego...